¿Qué si me hicieron? Ay, chela, cabrón. ¿Para entrarme del baño? Quítate, quítate, porque su chico ya que me porcino ven. ¡Dale su cuenta! ¡Ay, te dije que no me... ¡Aaah! ¡Se me va a marre chela, cabrón! ¡Se me va a dejar sin mojo de porcín! ¡Una pena jata! ¡Están chingadas contigo! ¡Caramba, madre chela! ¡Había pechado, hombre! ¡Se me va a marre chela, cabrón! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Veja, cabrón me llevo tres a mí! ¡Pues ya saben! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Date vuelta con ella! ¡Veja, que se me va a marre chela! ¡Aquí va a sobrer chela! ¡Ahí va derechita, derechita! ¡Ahí va derechita! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Aquí no, aquí no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cadrón, es que me iba por donde! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, miró! ¡Está palpitando! ¡Está palpitando! ¡Ese fue así! ¡Mira, se le puso el... ¡Se le puso! ¡Así va a quedar a sus olas! ¡Nos valieron a quitar los puros lentes! ¡Tieres, por qué no venís ahí! ¡Iba a hablar en la mañana! ¡Bébé, gírate! ¡Bébé, gírate! ¡No, me dijiste, cabrón! ¡Me estaba cantando aquí, cabrón! Mira, ahí está la foto de Halloween. Mira, ahí está, mira, que allá está con... ¿Por qué la del cumpleaños? Con tu disfraz, mira. No, mira, te faltan dos. Es la del cumpleaños, ahora es la del cumpleaños. ¡Dale, bien! ¡Gracias, hermano! Ahora sí que se ve, chica. ¡Acajate para acá! ¡No estés viendo, pues, ya! ¡Ay, padre! ¡No se lo creen! ¡No se lo creen! Sí, pues, fue la que tomaba nomás así. Fue más video. ¡Ay, Lorena! ¡Ay, ya se lo quiero poner aquí! ¡Lorena, asociéllate ya, por favor! ¡Me quiero yo mismo! ¡Ya! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡A la izquierda! ¡No, no, derecha! ¡Derecha, ahí! ¡Ya se le han quitado los lentes! ¡No se lo han quitado el pueblo trato! ¡Eh! ¡Acuidado, Maite! Ven, ven, ven. El cerebro duro, porque esa joven la pata... ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ... Derecho 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 ¡M Philip Andrew lo校 einmal! La derecha Derecho 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 ¡Derecho! 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 ¡Derecho, izquierda! izquierda, derecha, izquierda arriba, arriba arriba yo lo pegué bien creo que gané yo gané yo a ver, a ver porque no quiero que me vayan a trapar el 1 y el 10 ya ganaron bueno y como saben que número de cada uno vamos con él va Tere llegó Tere llegó Tere espérate Tere viste Tere ven dale su corazón bonita también tráctate venga 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 dale corazón no es que no se Derecho, derecho, derecho Abajo, bajo, bajo Mira, este está buscando a la voz Intentar, intentar Ir a la voz Van a hacer orinar Barney Vamos, vamos, Tere ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!